¡Nos vemos! ¡Vamos a lo de mí! ¡Vamos a vivir la ranga para la luna! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a cantar! 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 ¡Vamos a cantar La parada alubiana nos va a vivir y nos va a pedir La parada alubiana nos va a vivir y nos va a buscar también La parada alubiana nos va a vivir y nos va a buscar también Casi al cielo, su fe, y un miguel, y un miguel, y un miguel y una paz te ha trazido de un lado para amar tus dejo ¡Vale, due, mis hampics! ¡Vale, pará la tanünja! ¡Vas a vivir un túmete y pajama es grande. ¡Buenos días! 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 Gracias.